La historia se repite o la historia también se actualiza en cuanto a las modalidades de robo. En este caso los inhibidores, Lili Caruso, ¿cuál es la novedad que ha pasado? Contanos. Sí, que estamos hablando de la detención de dos personas de nacionalidad chilena en este caso que usaban inhibidores en la zona norte para, ustedes saben, abrir los autos, robar las pertenencias y en algunos casos escapar. Esta vez fueron detectados, mirá, ahí están parte del hombre y la mujer que se ven en las imágenes que fueron captadas por el centro de monitoreo de Tigre, esto es el COT, estaban escapando, en realidad ellos vienen con un auto, escapan, pueden ver la patente, aquellos a través del monitoreo, entonces empiezan a dar la voz de alerta y empiezan a seguirlos con las cámaras. Gracias al lector de patente es que se da, ¿ves? En el peaje incluso, en el pase, en camino bancalar y esto es en Benavides y ahí está el lector de patente, mirá cómo actúa, inmediatamente cuando pasa por los controles da la voz de alerta, inmediatamente, es como automático, es como si vos tuvieras una alerta a través de un sonido, te da en imagen la patente y te dice, esta patente es buscada, en este caso era MEC 341 porque habían visto a esta gente que había escapado utilizando los inhibidores. Ahí entonces empieza la persecución de los policías de Tigre, le dan aviso justamente al COT, empieza esta persecución hasta que terminan dando con ellos. La gran sorpresa, como te decía, es que descubren que esta gente, este hombre y esta mujer eran de nacionalidad chilena, pero además tenían un pedido de captura de Chile. Por eso en este caso, con esta detención, se pone inmediatamente en marcha este plan para poder ver qué es lo que pasa en Chile también con ellos. Porque siempre hablamos de este tema de poder llevar o poder sacar del país o que vuelvan a su país o según la causa que tengan acá por el tema de que son extranjeros. Lo cierto es que estaban utilizando inhibidores, algo que vemos a diario, es el tema y que siempre lo recalcamos. Cerrás el auto y cada vez que cerrás el auto y ponés la alarma, por favor chequear si está bien cerrada o no porque pueden pasar estas cosas. Fueron detenidos gracias a los lectores de patentes y gracias al centro de monitoreo que siempre advierte esta cuestión y puede la policía así seguirlos y detenerlos. Los dos detenidos por ahora y vamos a ver qué pasa con ellos, si son expulsados del país. Gracias.